Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo día más con el canal, estamos de nuevo en Halo, de Master Chip Collection, con la parte 1, ¿cómo abre esta cosa? No se abre, en el Halo 1, pero parece que esta cosa no se quiere abrir, ¿habrá un control de mandos por aquí? Ah, mira que tengo otro amigo, a ver, trepate hijo y a ver si contigo arriba si se abre, en serio no, no se abre, ¿habré dejado uno vivo? A ver, voy a darle la vuelta, no mira, no hay ninguno vivo, entonces ¿qué pez? ¿Por qué no se abre hijo? No hay panel de control como para darle Creo que hasta aquí va, hasta aquí viene la, ah no sé, ya la vi Si no, hasta ahí daba la serie de Halo, eh, del 1 Ahí está Listo, otra arma, bueno voy a aprovechar aquí para Para las armas, porque ya no tengo No Eh, esta de aquí, esta, 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 está bien Esta me sirve Bueno esta me sirve, primero esta y después vamos, después agarramos allá Lo recargo bien, ahí están Y pues fuimos los hijos Amigos, súbete Amigos, que te trepes Amigos, trépate Ok Ah mira, nada más va sentado, yo pensé que se hacía algo más Bueno, nada más se sienta ahí Ok Vamos despacito Vamos despacito Ay, mira, aquí hay más gente ¡Ah! Con estos disparos de las otras Oh, que revelación Que revelación, tan revelación Tan revelacionaria ¿Mueres? No, demasiado lejos ¿Mueres? Y falta el de hasta allá ¿Mueres? ¿Si murió? No, creo que no ¿Así? No, 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 murió Sigue ahí ¿Mueres? ¿Qué pasa? No se ve Ah, es que se ve una piedra Hijo, estamos traiendo una nave del Covenant Una nave del Covenant, hijo No manches, mira Mira, yo traciendo una nave del Covenant Hasta de la emoción se desmayó, ya viste, hijo No manches Se desmayó del puro susto, hijo Ahí estás, perfecto ¿Quién quiere ayudarme? Ya se fue Y volaré Volaré Rejaneo mis escudos Sí, ya Moré Ahí también Ahí en medio Bueno, ya los Ya los Elimino ¡Qué buen copiloto te! ¡Ay, Dios! ¿De dónde? ¿Ya? Ok Le damos Le damos ¡Ay, cañón! Un cañón Un tanque allá Como el mío Pero más Por ahí dentro No sube Mucho tanque y demás Y orugas y de todo Pero no, no, no sube Le cuesta mucho al parecer Ahí Le doy otro Ya quedó Arreglado Ahí está Vámonos Ay, hijos de aquí Ya no hay más ¿O sí? Bueno, por aquí atracito Creo que sí A ver Dale, dale ¡Oh! ¡Sumos a otro de estos! ¡Muere! No le dieron ¡Ay, ay, ay, ay! Pero sí le dieron al copiloto Le dieron al copi Al copi, al copi ¡Muere! ¡Muere! Ahí está A un casado Ándale, a un casado Le di un directo No manches Sí, le di un directo A ti También ya Ya no, ya Ok ¡Uf! Vámonos Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Con mi tanquesote Con mi tanquesote Soy feliz ¡Ay! ¡Sumarse! Aprende el gatito ¡Ahí está! Ahí está Ahí está Sí, ¿no? Sí, sí Hay otro Así que le doy Más arriba Ah, no, mira Ya se vino Se vino por acá ¡Qué buena onda! ¡Ay, ay, ay! La disparé muy cerca La disparé muy cerca ¡Ay, joder! Creía que el pacto Había eliminado A todos los marines De esta zona Al parecer no, mira Al parecer Son buena onda Y dejaron vivos A unos Y nosotros Matando a los especiales Pobrecitos Ya me sentí mal ¡Oh! ¡Hijo de tu! ¡Máose tú otra vez! Cálmese Creo que me acaban De matar al Al fulano Que venía conmigo ¡Ah! Estamos acabando Ok Esa cosa Hace demasiado daño Se le disparo cerquita ¡Otra! Contigo ¡Ay, hijos! ¡Qué pez! ¡Ah! Los cuates estos A ver, ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya quedó Vamos ¡Aló! ¿Me han pedido los refuerzos? ¿Sí? ¿Habéis oído eso? ¡Oh, Dios! ¡Nava de transporte del pacto aproximándose! ¡A cubierto! Tenemos el pacto detrás de nosotros ¡Estamos atrapados! ¡Ay, hijos! Acá arriba Ok ¡Vámonos! 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 Ya me voy Ya me voy No sé tú Pero ya le doy para allá ¡Ay, ay, 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 gira, gira, gira! No gira tanto Le cuesta mucho girar ¿Qué pez? ¿Y de aquí para dónde? ¿Qué pez? ¿Y de aquí para dónde? Bueno Es lo que hay, ¿no? ¡Vuela, vuela, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Me voy a estar generando, me voy a estar generando, me voy a estar generando, me voy a estar generando Me entiendo cómo me da Se supone que estoy junto con el tanque Pero bueno Se me dan Halo Y su lógica de Halo ¿Hay más? ¡No! ¡Ay, qué fácil! Bueno, me voy a tirar por aquí ¿Cómo doy patas de ran fácil a un tanque? Bueno, por aquí nada más puedo pasar a patín Así que chales Maldición, maldición ¡Ay, una espada flotando! Ok Ok Si, ya me di cuenta, ¿sabes? ¿Por qué, te tardas mucho en decirme? Y las doy ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Fuentes! ¡Fuente! 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 Desde vez, me sé, se fue, que ya no sentí ¡Ya los ví! ¡Ya los deslumbré! Eh... ¡No se me ocurre más! Parece que el pacto está atrincerado en esas rocas, jefe. Nos tienen pillados. Tenemos que subir esta recicla. Perfecto. Manteneos en posición. Nosotros nos ocuparemos de esos cañones. Ya lo he dado. Tenemos que escalar ese riesgo y situarnos debajo de esos cañones fijos. Aquí de este. Primativo, manteniendo posición. Ya acabo de eliminar unos cañones. No sé si se haya sido buena idea, pero ya no hay nada que matar ahí. Pero por lo que me dijo, creo que me pude haber ahorrado el... el lanzacohetes. Así que, pues, ni modos. Ya que... ¡Ah, hay un Banshee! No, no, ¿cómo se llama? Creo que es esto, creo que es esto. Un Banshee, a ver. ¡Muere! Ahora sí. ¡Ah, es un Banshee! ¡Ah, es un Banshee! ¡Yo solo no puedo! ¡Vienes, vienes, vienes! ¡Ah, me esquivó! ¡Ah, sí, no! ¡Vamooos! ¡Vamos, hijo! ¡Ah, se me echa! ¡No! ¡Me los matan, me los matan! ¡Me los matan, me los matan, me los matan, me los matan! ¡Hijo, hijo, 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 hijo! ¡Te quieres morir ya! ¡No se muere! ¡Ahí está, por fin! ¡Te gusta! ¡Sigue así! ¡Ah, este es un Ghost! El otro si es la Banshee, si es un Banshee, ¿no? A ver... No, ya no me dejes subirme, ya está muy... Está muy roto. ¡Vamos en el Ghost! Ok... El parecer ya está más tranquilo... ¡Ay, hijas, no, no tanto! Ahora sí... ¡Ay, aquí bien tengo más Polanos aquí! Creo que lo chequé muy fuerte. A ver... Le queda 3 de vida. ¿Aquí hay algo? No, nada más es para cubrirse. Y yo creo que tengo que entrar por ahí. Así que... ¡Vámonos! ¿Sí, no? Porque no hay más para acá. Sí, sí, tengo que entrar por ahí. ¡Vamos! Cortana, equipo Zulu. He enviado una llamada de socorro... Indicando vuestra posición actual. Mantén en la posición y esperad a la evacuación. Ejece, maestro y yo vamos a seguir adelante. Ok, ok. O sea, ellos se quedan ahí y ya se me mueven. Afirmativo, equipo Zulu, corto. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto, vamos bien, vamos bien. En serio, que no se pare. ¿Por qué todo se parece? ¿Qué mal plan? Me confunde. Me confunde y chales. Ah, canijo. Está dormidito. Ahorita me veo todo dormidito. ¿Cómo subo ahí arriba? Acá hay más dormiditos, mira. Entonces, no me encuentro con un grandote. Creo que puedo matar a los que están dormiditos. Ah, ya vi cómo subo. El problema es que subo aquí y no sube al otro lado. Entonces puede que los despierte. Ah, aquí ya vi por dónde subí. Uh, aquí me falta otro. Está uno. Está otro. Perfecto. Hijo, está despierto. ¿Cómo llego al otro lado sin despertar a los otros? Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Ah, es que tengo al otro aquí. ¿Me puedo pegar por la espalda? Ok, sí, 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 sí. ¡Uf, uf, 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 uf! Uy, sí, 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 sí. No sé si me vio. Creo que no. Ok, ok, ok. Vamos despacito, pero vamos bien. Éste morado se va y viene y viene y viene, de hecho, Para darle por la Espalda Así ¿Hay más de otros? ¿Hay más de esos? Creo que ya no Ok Metamos este Metamos este Metamos los que están arriba también Ya quedó Una más También Y de acá Ay mira que hay más, son un resto A pesar luego se complica tanto Las misiones Son un buen Eso pensé que estaba muerto y mira sigue vivo Por ahí es donde estaba De aquí me di la vuelta ¿No? Creo que sí Ok, ok, ok Mira ahí hay otro Se muere Aquí hay otro, también te mueres No sé si los muero o los noqueo Vamos a decir que los noqueo Porque tampoco es como que Hagan mucho ruido Vamos a decir que están noqueados Simplemente han quedado en KO Ok, continuamos 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 Ponte el control finalizado Y otro elevador Continuamos el elevador Ah, esto es para arriba Ay, hijos Mucho, mucho rollo Para llegar a la sala de control ¿Sabes? Pero bueno Aquí Ok Ay, hijos Ya se murió ¿Doblen escuchar los demás? ¿Quién sabe? Espero que no Ya te moriste Ya también Ya te moriste Perfección Modo sigilo Aquí va a ser medio complicado Porque tengo una enfrente Tengo una enfrente Perfecto Ah, ya no sé Ya me le he hecho Tengo modo sigilo Ah Uf Listo Recuperamos El modo sigilo Ah No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides Hay salas muy vacías Ya sé Aunque a los forrones Les gustaba tener muchas salas Nada más que para Por la decoración Mira Hijaos Excepto esto Creo que te siente Tener una funcionalidad No creo que Hubiera sido necesario De una sala tan grande Para eso Pero que siquiera De sala de conferencias Literalmente No es una sala vacía Toda enorme Ay, hijos Ah, maldición Me mataron Es que sí Ya no tengo vida Ok, vamos otra vez Ahora vamos a ir Con ganas De llenar gente Vamos a ir A lo brusco Acá A lo pesado A lo macizo A lo manchado ¿Huír qué? ¿Huír de quién? ¿De mí? ¿Por qué? No creo que Quieres huir de mí ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te hace pensar Que podrías huir de mí? Ah, te ganijo Tengo más balas No, está bueno Tengo una cantidad Más grande de munición Qué genial Qué pez no se muere No se muere Qué pez A lo mejor me morí yo Ay, qué mal plan ¿Cómo es que tengo Una mayor cantidad de munición Y en qué momento? No, ni idea Ah, quiero por ser Agarré Munición Sabía que podía agarrar Munición de aquí Muere Modo fun Ay, 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 ay Tengo que tener También peor con la vida Seguimos la junta Pero también peor Con cuánta vida tengo Muérete Muérete Ahí estás Muérete Ay, hijo de eso Ya se ha hecho correr Voy a darle la vuelta Donde no hay ventanas Al parecer no se puede Qué mal plan Qué mal plan Me cae Qué, qué, qué Hay que hacer Regenerarte vida Un escudo Porque vida Ya me la acabé Creo que desde aquí No me apunta Ah, mira Una de esas peques Hay que regenerar Vida otra vez Regenerarte vida Regenerarte vida Que tú regeneras Vida, hijo Ay, hijo de eso Se va a hacer Ay, hijo de eso No se muere Nomás no se muere Ay, ay, ay Tengo el otro acá Tengo el otro acá No se muere ¿Qué? ¿Cómo me mató? No sé Voy a terminar Voy a terminar Sando el cañón Contra eso Ya fue mucho Ya les di mucho chance Va, va el cañón Tienes alguna onda Primero ir sigiloso A todos los ingresos Pero si no me dejan Pues ahora Ni modo Va con todo Ok No se murió Hijo de tu mandarina No te moriste A ver, me curo Me curo Me curo Me curo Me curo No me puedo agachar ¿Verdad? Cúrate, hijo Perfecto Ay, 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 ay Es que tengo que recargar mucho Maldición Y así lo puedo matar ¿De qué te echas armadura? ¿Qué pez? No se muere El hijo de su mandarina No, estoy bien, estoy bien Ahorita acabando Se me asome bien Cuando tenga en mira Hijo, se me asome, hijo Se me asome A ver, hijo Hijo ¿Dónde estás, hijo? Asómate, hijo No quemo ya acá Ah, me fallo 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 Otra vez Es que en serio Maldición Le voy a botar a las patas A ver si sí Botándole a las patas A ver si se pone aquí Ya, ya, ya Ay, mira Por qué Por qué Esos puntitos Son que hay Volvamos Los ancianos Le voy a lanzar una granada A cualquier de los dos Pero hijos Se va a hacer ya Nada desesperó La granada Una granada más para allá Una granada más para allá ¿De qué? Es que, ay En serio Cuando no tener nada de vida No me da chance de De casi nada No sé qué trae Qué pistola trae Que no No más No lo mato Perdimos a uno Ahí está Tengo otro acá atrás Recargo Ah, sí Me hace aquí Donde hay como que munición Se me recarga la munición Quién sabe Ahí viene Ahí, ahí, ahí Ahí estás derecho No manches Mira, mira, mira Le di un cohetazo Y no se murió Todos vieron que le di El cohetazo Y sigue vivo ¿Cómo sigues vivo Después del cohetazo? ¿Se hace qué pez? ¿Ya? Ya, ahora sí Ya Hijo de su mandarina No manches Aquí tengo otro ya arriba Ahí Tengo otro ya arriba Ahí Voy a recargar Voy a recargar esto de una vez Me quedan tres misiles Así que No puedo que me Les gusta mucho Por esto Esto se pierde mucho daño Este rifle de asalto Con Miren la distancia Ay, 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 ay Ay, 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 ay до skypecer Se mueve a hacer. ¡Muérete ya! ¡No se muere! ¡Ay! Lo tengo aquí. ¡Ay, hijos! Me dio uno cargado. ¡Uf! Regenera, 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 regenera. Ya regeneré. ¡Uf! Ok. Sí me voy a cambiar el arma porque maldición neta que muere... Este no hace casi... Esta cosa. No hace casi daño. Me acostumbré que no tardan tanto en matarlos con las otras armas, pero con las otras armas le cuesta mucho. A ver... Ok. Ahí está. Es como si me voy a hacer algo y más, pero por ahí no puedo llegar. ¡Oye, que son despiertos! ¡Ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Ya me vio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchos caos a Zota! ¡Muchos, muchos fahren! ¡Muchos ma Janes! ¡Muchos ma Janes! ¡Muchos ma Janes! ¡Muchos ma Janes! ¡Aaah! Si me clavo Maldición, maldición, maldición ¡Son muchos! Primero matamos a ese Bueno, ahí creo que ya se fue Ahí está otro Ay, que se me clavó Muchos, me clavó Muchos, me clavó ¡Dólete ya! Ahí está Que me quedo sin batería de esta cosa Ya se murió uno Perfección Avanzamos un poquito Avanzamos un poquito Aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro ¡Hijos! Voy a hacerme uno cargado ¡Hijos! ¡Maldición, maldición! Otra vez vamos a matar a estos tipos ¡Muaderte! ¡Muaderte! Otro más Otro más Por aquí otro más ¿Ya me vio? Sí, ya me vio ¡Ay, ay, ay, ay! que pez es que que les importa la que pase aquí de este lado ay 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 vamos ay es que la es que tengo detrás detrás y detrás vamos 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 uy ya se venía para aquí uf 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 voy a cambiar por esto porque me estoy quedando sin sin valencianos ay 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 que riqueza hija toma a usar muere 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 ay 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 no he cargado no he cargado no he cargado uf 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 tengo que tener mucho cuidado con esas cosas estoy contigo por quitarsele di a su compa tengo que tener mucho cuidado con los cargados porque en serio me encanta me den ay 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 aunque me den uno ay canijo de donde ay ya te vi uy hijos así así eso mero eso mero eso mero uy no hijo de toma también es que en serio que horror no tener vida que horror no tener vida que horror no tener vida que horror que horror que horror que horror y que horror a ver puede ser que se acerque no se queda hasta allá ay 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 pégale 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 ay 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 no ay bueno vamos a dejar el video por aquí porque ya está ya muchas muertes no así que por momento bueno lo voy a intentar una vez más y ya si no pues ya ahí dejamos el video chales no tengo una de vida entonces en cuanto se me acaba el escudo prácticamente ya morí perfecto 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 It's ok, it's ok, it's ok, it's ok. It's ok. Vájate, vájate. Por ahí. ¡Perfecto! Oh, sí les alcancé a dar. ¿No me han visto? ¿No me han visto? Creo que no me han visto. Mientras no me vean y no sepan de dónde vengo... Creo que este ya me vio. No estoy muy seguro, pero creo que ese ya me vio. Ok, avanzamos... Despacito. Sí, ya me vio. Bueno, disparó, pero no sé si ya me vio. Sí, ya me vio. Ok, se van corriendo, se van corriendo. Hijo, hijo. ¡Márate! ¿Qué? ¿Por detrás? Qué bueno que no me dio uno cargado Porque si no Ya hubiera muerto ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Hijo de su mandarina! Voy bastante cerca ¡Voy bastante cerca! ¡Voy bastante cerca! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Hijo de su chinita! ¡Me cae! ¿Dónde está el hijo de su... ¿Ya? ¿Ya? No, aquí tengo... Sigo teniendo gente acá atrás ¡Mira! ¡Tengo un fulano! ¡Tengo un fulano! ¡Tengo un fulano! ¡Los grandotes! ¡Uy! 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 ¡Me eche! ¡Dámelo! Ok, 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 creo que ya quedó, creo que ya quedó, creo que ya quedó No, aquí faltaron, aquí faltaron Ay, por favor, punto de control para no volver aquí Punto de control, punto de control, punto de control, punto de control, nada más un punto de control Ay, cargando finalizado, punto de control finalizado Ok, gracias Bueno, vamos a dejar el video por aquí, así que muchas gracias por ver Dale like si te ha gustado, suscríbete si estás suscrito Comparte con tus amigos Si me estás viendo desde Facebook, pásate por mi canal de YouTube Si me estás viendo desde YouTube, pásate por mi canal de Facebook Ven mis videos donde más te guste, de plus, que te apetezca Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego y Adiós Adiós